El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios llevó a cabo el reconocimiento a una maestra como también a una del personal administrativo que cuenta con más de 10 años de servicio, por lo que el director del CBTIS 88, Miguel Ángel Chan Reina, subrayó que hoy en día las mujeres son importantes en la vida diaria, como también en la política, además que son parte presencial en la construcción de la educación en el país. Dando un reconocimiento a toda la labor que ha desempeñado durante 18 años, también a una de las trabajadoras a nivel administrativo, que es la licenciada Karina Rizo, también pues darle un reconocimiento por estos 17 años que lleva la institución, pues dando el servicio administrativo a todos los jóvenes durante 17 años y también dando este servicio a todos los padres de familia. El director del CBTIS 88 conmemoró el Día Internacional de la Mujer con diferentes actividades donde participaron los alumnos de la dicha institución educativa, además del reconocimiento al trabajo, a la trayectoria que han tenido en el plantel educativo, administrativo, como también a todas las alumnas, por lo que expresó que hoy todos se deben pronunciar por los derechos de todas las mujeres, como también por la paz internacional. El reconocimiento del CBTIS 88 a todas las mujeres en este día 8 de marzo por todo eso, por todos esos trabajos, esa lucha que se ha hecho a lo largo de todos estos años y que pues bueno, ahorita ya vemos esta parte de la equidad y pues bueno, de todo este empoderamiento que tiene la mujer. Para la revista Periodistas, Cláudio Domínguez.